Un llamado a todos los interesados en rescatar el arte funerario Pampino, que no es otra cosa que la confección de flores de hojalata, es la que realizó la gestora cultural de la empresa CQM María Moscoso, el que se realizará en el Centro de Artes Escénicas. El anuncio se realizó la mañana de este jueves y se quiere lograr una alta asistencia a este verdadero rescate del acervo cultural Pampino, en nuestra provincia del Tamarugal. Conviene señalar que la tradición comenzó con flores de papel, pero debido a que duraba muy poco producto del calor, se cambió la forma y las mujeres de los trabajadores aliteros comenzaron la elaboración de las coronas y flores de hojalata, que son más duraderas. La mayoría, quienes vivieron en la Pampa o son descendientes de verdaderos trabajadores aliteros, deberían tener mucho interés en preservar esta tradición. Es un método que requiere dedicación y mucha prolijidad. Si bien es cierto, empezamos con unas flores de papel y después, posteriormente, al año siguiente, CQM me dice, sigamos en este trabajo, que es tan bonito, entonces le digo yo, bueno, vámonos a la lata ahora, que era un trabajo que hacían los Pampinos, porque como tú te puedes dar cuenta, acá en el desierto no había flor, que ninguna flor se mantenía más de cinco o diez minutos. Entonces, los empresarios, dueños de la salitrera, traían estas coronas de losas y las traían de Inglaterra. Y el Pampino, que fue siempre curioso, empezó a trabajar unas plantillas para poder hacerlas en lata. Se hacían muchas en la maestranza y otras se hacían también con los tarros de conserva, el que no podía llegar a la maestranza, hacía sus máquinas, como le llamaban los Pampinos, en estos tarros de latas de conserva de la época. Es así como esto fue floreciendo a través de los talleres en Iquique, donde lo hicimos cuatro años y posteriormente seguimos a Quillagua, a María Elena, Tocopilla, la segunda región, donde también tuvimos salitreras en ese sector. No nos olvidemos que partimos con salitreras desde Zapiga hasta Taltal, desde Pizagua hasta Taltal con salitreras. Entonces, era un rescate importante este y que se ha mantenido en el tiempo y ahora estoy, pero terriblemente emocionada en hacerlo aquí en mi tierra, en Pozo Almonte, porque yo nací un poquito más allá donde está la salitrera Humberstone. Hay que recordar que los cementerios tienen mucho simbolismo y esconden parte de los secretos de los campamentos saliteros. Por eso, se trabajará en el fomento del aprendizaje y rescate de esta técnica de arte fúnebre, a la que se han sumado otras iniciativas similares de la región. Luego, son los mismos pampinos los que recorren distintos cementerios, dejando las coronas y las flores de hoja lata. Mira, el beneficio propiamente tal es rescatar, es el rescate patrimonial del trabajo que realiza la señora María Boscoso. Lo ideal es que las personas interesadas que quieran aprender este arte, que se acerquen a las oficinas del departamento de cultura y se inscriban, que participen y con esto van a obtener una ganancia que es enriquecedoramente patrimonial. Esa es la idea, el rescate de esto. Una buena manera de preservar la historia y defender el patrimonio del olvido es participar de estas clases, por eso la invitación es amplia y enriquecedora para enfrentar el futuro sin olvidar nuestro pasado.